Tras acudir junto con su familia a emitir su sufragio, el dirigente del PRI en Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, manifestó que el compromiso de quienes obtengan el triunfo, sean del partido que sean, es trabajar cercanos a la ciudadanía, que es finalmente quien los elige. Aseguró que antes que nada debe prevalecer la civilidad, pero sobre todo el trabajo conjunto para que a México le vaya bien. Pues que a México le vaya bien, que a Saltillo le vaya bien, que trabajen todos en conjunto sin importar los colores, que es a lo que nos tenemos que ya dirigir. Aquí antes de ser cualquier cosa somos saltillenses, somos coahuilenses, somos mexicanos y aquí lo que nos debe interesar antes que todo es que a México, a Coahuila y a Saltillo le vaya muy bien. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Lorena Zamora.